Atención, ¿lo tomás o lo dejas? Para gente especialmente de 14 a 24 años. Pensá lo que te voy a decir. Vamos a hablar de sacrificio, constancia, disciplina, resiliencia, trabajo duro y paciencia. Vos que tenés un hijo, mostrale este video. No porque lo hice yo, sino porque son pautas fundamentales. Son seis conceptos que le van a ayudar mucho en la vida, no solamente en el estudio. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. La primera palabra que dijimos hoy, ya arrancamos. Agarré el marcador rojo porque me voy a olvidar. Sacrificio, pregunta Alberto. ¿Qué es un sacrificio? ¿Vos querés lograr tus metas? ¿Querés tener éxito? Tiene que estar la palabra sacrificio. Fíjate la definición. Renunciar a algo. ¿Cómo Alberto voy a renunciar a algo? Algo valioso o precioso. Con la intención. ¿Con qué intención voy a renunciar, Alberto? Con la intención de lograr un propósito o objetivo de mayor valor. La palabra clave es renunciar. ¿A qué? Renunciar a algo valioso o precioso con la intención de hacer algo mejor. ¿Vos estás preparado para renunciar? Vamos a ver la fase mortal de que está grabada acá en mi PowerPoint. Si no te sacrificas por lo que quieres, si no, a ver, repetilo conmigo, ¿eh? Si no me sacrifico por lo que quiero, entonces lo que quiero se convierte en el sacrificio. Como no lo entendiste bien, allá hay una traducción. Agradecemos a Daniel la traducción que ha hecho. Si no te sacrificas por lo que quieres, la tortura de no tener lo que quieres es tu propio sacrificio. El no tener lo que vos querés te va a carcomer el cerebro. Te sentís frustrado porque siempre el ser humano va en busca de siempre algo mejor o algo distinto. Y si no lo consigue, eso te tortura el cerebro. Entonces, te lo repito, sacrificio es si no te sacrificas por lo que querés, un título profesional, hacer un emprendimiento, hacer un viaje o hacer un viaje. Me gustó, tengo que viajar. Si no te sacrificas por lo que quieres, la tortura de no tener lo que quieres, eso que deseas, es tu propio sacrificio. Lo tenés que analizar bien, querido amigo, chico de 14, 22 años, ¿por qué digo 22, 24? Puede ser 30, pero si a los 30 no sabes esto, listo. Un chico quizás no sabe que la palabra sacrificio es renunciar a algo. No sabe, no sabe. Entonces, vamos al segundo, vamos al segundo. Constancia. No sé quién era que escuché una conferencia, que le quería poner a la hija Constancia. No sé quién era, ¿no? Puede ser Víctor Cúper o algo así. Firmeza y perseverancia. Transforma la mediocridad en la grandeza. Por tenés constancia, ya van dos, ¿eh? Muy bien. Tercero, la palabra más conocida por todos nosotros. Disciplina. Es un hábito que cada persona genera. ¿Qué dije yo? Que es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol. Es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso, a su control. Si no hay disciplina, todo lo que dije no sirve. Porque la disciplina, lo que hace acá, te lo aclaré. La motivación a vos te pone en marcha. La motivación a vos se lo pone en marcha. Pero la disciplina hace que sigas creciendo porque mucha gente, all people who can not afford a trip. Ah, no, me iba a un libro de inglés. Mucha gente comienza una carrera con mucha motivación, ingeniería en sistema. Y después se olvidó que la disciplina hace que sigas creciendo. Tengo que tener una disciplina. Y el otro día me asusté. ¿Cuáles eran las carreras que más se pedían? Todas tienen matemáticas de alto vuelo. Todas tienen matemáticas de alto vuelo. Entonces yo dije, ¿qué va a ser la gente que no pesca matemática en la secundaria? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser periodismo deportivo? Si al despachante de aduana no hay más curro. O sea, que antes era el curro despachante de aduana. ¿Puede ser chef? No hay matemática en chef, me parece. O sea, cuidado con esto, ¿eh? Vamos al primero. Repaso. Sacrifice. Como el conchón. Sacrifice. Segundo. Constancia. Disciplina. No confundí con motivación, ¿eh? Resiliencia. Superar situaciones muy adversas. Problemas y obstáculos en nuestro camino hacia el éxito. No, 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 no. A mí me enfermaron una materia, yo ya me voy. Yo no puedo con esta materia. A mí me... Yo ya... Las ventas cayeron, yo ya me voy. No tengo fuerza para... Entré en una depresión. En esta depresión no salgo más. Eso es no tener resiliencia. Y para cualquier emprendimiento siempre te van a pasar. Hay una frase que puse el otro día que decía, O sea, el fracaso es fracaso cuando uno puede sacar conclusiones, aprender. Cuando uno aprende, ya deja ese fracaso. Ahora, el fracaso es fracaso en sí cuando vos no aprendiste nada. Vos no aprendés nada. Te juntaste con una mujer, se separaste, te juntaste con otra, te separaste, te juntaste con otra. Acumulaste siete hijos. Eso es un fracaso total. No aprendiste nunca nada. Ahora, entonces, resiliencia. Vamos a la otra. Trabajo duro. Trabajo duro. Vamos a otra. En la silencia no la desarrollamos, en la silencia. Trabajo duro. No creas en la suerte. El otro día vi gente en el celular que tiene puesto. La ruleta y el bingo. Las máquinas del bingo. Yo qué hace. No sé, no sé. No entiendo eso yo. Pero trabajo duro. No creas en la suerte. Cré en el trabajo duro que está ligado con el sacrificio. La última creo que es paciencia. No todo es ya. No todo es atajo en la vida. Si estás perdiendo la paciencia, mi querido amigo, entonces estás perdiendo la batalla. ¿Entendiste lo que te dije? Lo que te quise decir. Vos que estás comenzando tu vida, que estás haciendo una carrera, que estás por comenzar una carrera, un emprendimiento, tenés que tener sacrificio. Acordate la palabra que me gustó, renunciar. ¿Cuánta gente ha renunciado? Yo si le pongo a mi caso personal, con la carrera de contador público, renuncia a todo. Un animal, no. Yo fue una barbaridad, renuncia a todo, renuncia a toda la salida, a tomar sol, a ir al mar, a caminatas, todo, todo por un título. Porque yo sabía, sabía perfectamente, con esa definición, que ese análisis que hizo Daniel, si no te sacrificás por lo que querés, la tortura de no tener lo que querés, es tu propio sacrificio. Eso es lo que me va a pasar a mí si no me recibía. Digo, no, van a pasar los años y me decís, pero ¿por qué abandoné? ¿Por cómo vas a abandonar? Si a vos te gusta la carrera y tenés, eso es fundamental. Entonces vos para algo necesitas esta palabra de renunciar. La otra que hicimos es constancia, firmeza y perseverancia. Vos tenés perseverancia y no sé. La otra disciplina, motivación, es el arranque. La disciplina es la que te mantiene en el camino. Resiliencia, donde salís de los pozos, de los pozos, túneles, es decir, más oscuros y vas a ver una luz en el camino. Había un programa, una luz en el camino. Trabajo duro, no querés hacer la suerte. Querés en el trabajo duro y la paciencia. No te digo más. Te aclaro, hay cursos en postcas. Están geniales, te lo digo yo, corazón. Vida sana, mental y financiera, genial. Eso, de emprendedor a empresario. Pero son los análisis, como hice yo acá, está hecho genial. Vida mental, financiera, manejo de las finanzas, personales y familiares. ¿Cómo te vas a perder eso? Que son audio. ¿Cómo te lo vas a perder? ¿Por qué te lo vas a perder? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a perder esos cinco audios que están en mi página? ¿Por qué? ¿Por qué? Por no te decir si no es un costo. El otro día, cuando fuimos a comer pizza con mis amigos, con lo que pagamos, quedamos seis personas, hubiésemos comprado los cinco podcast. Me dicen que lo pronuncio mal. Están los cursos de programación neolingüística. No lo podés perder. En la redactoria, no lo podés perder. En los 43 principios de la redactoria, en las técnicas extractivas, no lo podés perder. No podés, es imposible. Y como dice Warren Buffett, el que no sabe contabilidad, no puede dedicarse a las acciones y toda la actividad financiera. Porque siempre está la tasa de interés, siempre está la contabilidad. El debe de ir a ver fundamental todo esto. Bueno, sacrificio, constancia, disciplina, resiliencia, trabajo duro y paciencia. Ya, te deseo lo mejor. Ah, las asesorías personalizadas están en mi página. Éxito total. Asesorías personalizadas. Contestamos lo que vos haces, lo contestamos por audios. Y vas a tener un año de psicólogo ahí, me parece. Porque a veces le pegamos junto a la tecla y lo que nadie te dijo, nosotros te lo vamos a decir. Con mi equipo de trabajo. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.